...de los dos mejores segundos, serán tres los que irán a la competencia final. Ya empiezan a llegar a los participantes, llega la máquina número 139, la de Alejandro Segura. Ya está la máquina 96 de Franquitos Sena, ya está Matías Ramírez también en el mejor lugar de partida. Vamos a ver... Matías Ramírez, el piloto chaqueño devuelo a la regada, quiso salir decididamente en la punta tensión, que ya están los oficiales de pista con un cartelito, Franco Sena que se mete en segundo, ahí pegadito nada más. El piloto de la regla... El campo, cuarto se mete en el de Ramón a Isaiar, dile el quinto, Álvarez. Vamos a ver porque hasta ahí le ofrezcan la lucha de la competencia, los de atrás vienen todos juntitos. los tres primeros se separaron del resto y va Franco y va Matías Ramírez Matías Ramírez Matías Ramírez Matías Ramírez Rufino ahí se quita Macera, Macera por la punta a ver, a ver, a ver le cierran todas las puertas Matías Ramírez atención que con esta lucha se vino Gastón Blanco, se vino el de Rufino pero queda un poquito porque ya está la situación Albares, Álvarez, Álvarez, Quinto, Perizón Dicento Guzmán, séptimo, infinito, octavo Dile, noveno, es segura Correa, Jorge, Rosales, Delgado Zajama y Costa, cierran los 15 se viene el final, se viene la huele última ahí cerquita los tres primeros a él de Rufino está Gastón Blanco se viene en el final vamos a ver, lo busca Zena por la cuera, se la juega a todos aguanta Matías Ramírez ¡Ah! ¡Carminar en la extracurada! ¡Ganó en la costera! ¡Burca trece milésima! ¡Burca, prácticamente rueda, rueda sobre el final, se la jugó todo por afuera el piloto de San Peña que finalmente fue encebada ahí sobre la raya 14 milésima nada más ganó Franco Zena segundo Matías Ramírez tercero Gastón Blanco cuarto Perizotti el quinto Álvarez, sexto Di Filippo séptimo Guzmán octavo segura noveno Correa décimo Ardiles once Jorge doce Delgado trece Rosales catorce Coste el quince fue Leandro Zajama el Eugenio así fue este repechaje donde Franco Zena irá directo a la final Matías Ramírez tendrá que esperar un ratito la final noveno Correa ¡No! 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 Gracias.